miren amigos ahorita estoy acabando de cortar ahora el bar y estoy cortando estas piezas que son los con los las partitions es de los que van a ir en medio de los gabinetes aquí las tengo ya porque son unos los que dicen las vistas los finicen las vistas y los que van a ir en medio verdad son los estés aquí tengo un pequeño dibujo mire son estos estos son los partitions los que van a ir en medio verdad y este que es una vista un fin y c es lo que estoy haciendo ahorita ya lo estoy cortando miren ahí los tengo ya no más ahorita yo estoy cuando acabo de cortar eso siempre lo marco también como esto aquí lo pongo yo el wall en la terminación de la pared y es que son los más largos que van a agarrar todo el frente el finis en la vista que le dicen esos son los que van a correr este a 31 pulgadas de alto que es lo que mide el gabinete que es lo que va a medir esto de aquí aquí 31 pulgadas esas son las bases los veces que le dicen los que van abajo y son los que van a ir arriba entonces ahorita estoy acabando de cortarlas a 23 pulgadas de ancho que es lo que se requiere lo que hacemos aquí por lo regular son 24 pulgadas de 24 pulgadas de de profundidad lo profundo son 24 entonces ponen 23 tres cuartos del frame del frente y un cuarto de la back de la espalda son una pulgada entonces un 23 y el pulgada con el frente y en la espalda una pulgada una pulgada son 24 ok voy a acabar de cortar esto y Un segundo. Entonces ya terminé de hacer estos cortes. Y aquí tengo todas las piezas. Entonces lo que estoy haciendo ahorita. Estoy cortando todas las piezas. Y después vamos a hacer los frentes. Los frames. Para que vean como yo lo hago. No es como dicen. No es una verdad absoluta. Pero yo así lo hago. Aquí se hacen así. Yo los hago así. Y después vamos a ir paso por paso. Este es el bar y les digo. Estas son las partes. Entonces es lo que estamos llevando. Ahorita aquí no me están preguntando. Pero la temperatura está casi a 100 grados. Está muy caliente aquí donde estoy ahorita. Y pues de modo hay que trabajar. Y aquí en el garage este se encierra súper, súper caliente. ¿Verdad? Es como un sauna. Pero hay que trabajar. ¿Verdad? Entonces aquí estamos cortando. Miren con nuestra table saw. Con nuestra sierra de mesa. Table saw. ¿Verdad? Entonces estamos cortando. Entonces este. Por eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Los dejo. Que tengan un día bendecido. Bye. Bye. Adiós.